No necesito ropa, me arroba el sabor de ayer No necesito ropa, me arroba el sabor a miel No necesito que haya nada entre mi yo, la piel No necesito nada de tu corazón, me ves que quedamos cerca de ti A la altura de tus hijos, nos quedamos cerca de ti Donde se roce la luz Mira el prado tan bonito, ahí podemos revolcarnos Y llegaron mil poquitos y se pusieron a fijarnos En lo alto del cubrito y nos quito tantos años Vieramos como dos ranas y con un solo charco Y se desarpa la luz Se siente la luna dentro de las chantas Como dos botas de agua, de piquita nubes Que va a bajar y que sube Quedamos cerca de tu suelo La altura de tus hijos Quedamos cerca del suelo Donde se roce la luz Mira el prado tan bonito, podemos ir por la chara Donde se roce la base de mi amigo Y empezaron a invitar Se puso a cantar el pido Y nos fuimos dando saltos Con el corazón blandito Y se desarmó la luna Solo con tocarla Se enciende la luna Y dentro de las chantas Como dos botas de agua, de piquita nubes Que bajan y que suben Quedamos cerca del suelo La altura de tus hijos Nos quedamos cerca del suelo Donde se roce la luz Quedamos cerca del suelo Donde se roce la luz Donde se roce la luz Un poco como el agua una bajada Y me dejo caer Derechito atrás tu piel Y me dejo te roce la luz En las chantas En el bebé Y me dejo Arriba Y me dejo Y me dejo Y me dejo Y me dejo Donde se roce la luz Y me dejo Por la gran Dejo Y me dejo Y me dejo Que bajan y la luz Donde se roce la luz Y mi 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 Donde se roce la luz Quedamos cerca del suelo Donde se roce la luz La altura de tus hijos Si nos quedamos cerca del suelo del suelo, donde se roce la luna. La luna del vuelo, la lectura de tu cintura, un año cerca del suelo, donde se roce la luna. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!